Comenzó el servicio interurbano internacional entre la ciudad de Posadas y Encarnación, donde todavía se pudo observar que la gente no está acudiendo como se espera, teniendo en cuenta que se esperaba la habilitación de este servicio. Casi dos años sin servicio internacional. Bueno, por distintos motivos de protocolo no se pudo empezar antes, antes de la fiesta que fue el... podría haber mayor demanda, ¿no es cierto? Sí. Hoy día empezamos con poca gente porque la gente todavía está... No está todavía habituada. Claro, no está habituada, es poco conocimiento, digamos, salió ayer a última hora el aviso, entonces estamos con poca gente, pero dentro de todo, bastante bien. ¿Este es el segundo que viene? Es el tercer coche, el tercer coche viene y trajimos algo de pasajero. ¿Qué promedio? Y un promedio de 15, 20 pasajeros más o menos. ¿Qué capacidad tiene este ómnibus? El ómnibus tiene capacidad de 25 pasajeros y el protocolo nos exige solo pasajeros sentados. O sea, si tengo una mamá o un papá que viene con un chico y me suma 26, no lo puedo traer. No lo puedo traer porque son solo pasajeros sentados, nada más. Por el momento ese es el protocolo que hay y hay que cumplirlo. Usted sabe que allá y acá los contagios siguen, así que tenemos que respetar a rajatabla, digamos, el protocolo. Igualmente, lo que es parte de salud allá, tanto Argentina como acá, se están portando bien. Los pasajeros ya saben que tienen que traer su libreta de vacunación o de lo contrario, el hisopado. Así que nos estamos manejando bien. Ahora, lo que sí vemos son nuevas unidades. ¿No era lo que anteriormente, cuando antes que se cierre la frontera? No, no, son todas nuevas unidades, unidades nuevas, cero kilómetros son. O sea, se compraron para... En realidad, antes de la pandemia se compraron para renovar las unidades y sí, son todas unidades. ¿Están estrenando? Sí, sí, ahora se están estrenando, sí, son todas unidades nuevas. Entonces, con poca gente todavía. Con poca gente. Yo creo que el lunes, el lunes va a ser un poco más masivo. Bueno, ¿y mañana se tendrá gente? ¿Mañana van a... Mañana se trabaja, mañana se trabaja. A partir de las 5 sale la primera unidad desde la terminal de ómnibus acá de Posadas. ¿Hasta qué hora trabaja? Hasta las 20 horas. A las 20 horas sale el último coche argentino acá. Se insta a todos los pasajeros que utilizan el servicio internacional interurbano entre las ciudades de Encarnación y Posadas a tener todas las documentaciones, tarjeta de vacunación y el antígeno que sea original, teniendo en cuenta que puede traer serias consecuencias e inconvenientes al titular y a las personas que están dentro del ómnibus.